Tremenda la convocatoria, el interés de la gente en una campaña que claramente es compleja y diferente. Y eso también hace atractivos los temas técnicos, por los cuales han venido ávidos los técnicos para conocer más de lo que está sucediendo. Sí, sí, por supuesto, una problemática que si bien tiene sus años, nunca en esta magnitud que vivimos y que estamos viviendo en este momento. Así que la verdad que, bueno, tremenda la calidad de los disertantes y el interés de la gente también se nota. Así que acompañando, evaluando los resultados, claramente con muy buenos datos de todo lo que es la paleta tanto de Ecal como de la tijereta para lo que es la región centro y centro norte de Córdoba. Así que, nada, tratando de ir juntando esos datos para salir con mensajes contundentes y con datos certeros. Pasamos de vender un producto a vender todo un servicio integral. Entonces, en esa paleta de ofrecer, de acompañar, no solo es el maíz, sino cómo cuidarlo, cuándo sembrarlo. Una plataforma digital como Filview, que nos da un montón de herramientas para el momento de la toma de decisiones. Entonces, desde hace ya un par de años, estamos migrando hacia este modelo mucho más integral y orgánico, si se quiere, de compañía. Los distribuidores son nuestro músculo más fuerte a nivel país. También cada distribuidor tiene su acompañamiento de los técnicos de cada una de las zonas de Bayer. Entonces, ahí son las mejores charlas y discusiones salen ahí, en el escritorio del distribuidor. Gracias. 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 Gracias.